hola chicos estamos en la cuarta feria del cómic disfrutando también de los platos típicos ricos por aquí no se lo pierdan si no han venido tienen que venir a la siguiente feria esto está increíble artistas plásticos 3d 5 cebiches de camarón seco de gallina pescadito con moro papita rellena bien surgido el bar los esperamos no falten tenemos los postes a cómo están los postes amigos cuéntenos a cómo están los dólares 3 por 5 1 2 y 3 por 5 perfecto y las camisetas a cómo están 10 dólares 10 dólares muy bien tenemos todos los modelos y las gorritas a 5 las gorritas los postes a 2 3 por 5 chicos aprovechen vengan para acá bonitos precios para todos los gustos no dejen de venir a su feria lindo el material buena camiseta 10 dólares muy buen precio de feria los esperamos a los amantes de los carritos tenemos los cromos 1 por 3 2 por 5 ojo vengan que hay buen surtido y van a encontrar el carrito que a ustedes les guste muy buenos precios y aquí están pues sus amigos que los van a atender muy bien ya van a meter figuras motos revistas cromos espectacular muy buenos precios para todos los gustos libros revistas todo lo que tú buscas pues lo vas a encontrar acá en tu feria del cómic y aquí nunca falta pues nuestro amigo Adriano que siempre nos hace la invitación invita a la gente ¿qué tal? ¿cómo están? les saludo Adriano nuevamente acá en el cuarto evento de la feria del cómic pues invitándolos a que nos visiten tenemos de todo para su colección estamos en un ambiente seguro, un ambiente fresco, un ambiente chévere pues como pueden ver tenemos de todo aprovechen, visítenlos esta la invitación que están en el ambiente gracias vengan chicos que tenemos de todos los gustos miren lindas figuras esto es hasta las 6 de la tarde así que pueden venir todavía alcanzan muy bien los mejores precios, los mejores descuentos así aquí tenemos un cliente feliz invita a la gente para que venga a la feria del cómic todos son bienvenidos a disfrutar de este espacio de hecho para nosotros los coleccionistas y la gente del discurso y el mundo bien perfecto aquí vuelves a ser niño y encuentras pues ese niño que hay dentro de ti y te vuelves loco, es un mundo espectacular del cómic cositas retro todo lo que buscas lo vas a encontrar acá camisetas lindas a 10 dólares un ambiente chévere para que disfrutes y comas rico bien atendido, una linda vista ven que te esperamos en la feria del cómic no dejes de venir en familia y disfruta esto está hermoso es nuestra cuarta feria tenemos de todo, llaveritos gorras vamos a una terraza aclimatada y vas a encontrar todos, todos los personajes que tú buscas esta es tu feria del cómic te saluda Jorge Erazo y tenemos para, ¿qué llamas de casa? lindas manualidades, hermosas obras de arte hechas a mano para que decores tu hogar tu casa para que le regales a tu mamá y a tu novia y lleves eso bonito mira, lindos precios aquí tienes donde encontrar también el espacio que simplemente escanealo y te va a salir el Instagram pues de la persona encargada que es Monica donde tiene estos lindos y fabulosos objetos hechos pues a mano te esperamos no dejes de venir y eso que recién empezamos la tarde el día está entero todavía nos quedan 5 horas más de feria y la gente ya va a venir para acá para disfrutar de su feria del cómic ven y celebra con nosotros figuras mortes, antiguas, luchadores las hermosas figuras que vas a encontrar acá en un solo lugar, en un solo lugar ricas comidas típicas ven, te esperamos